Saliendo de las sesiones de Free Cinema Inglés Cine polar francés y tardes en rocola La veía regresar Cruzando prosperidad con una mirada ausente Entre todas las demás Sabía ser natural Ella misma y nada más Tan solo ella misma Y cuando hablaba su voz Sus textos y su figura Revelaban un estilo Su don Reinada como Luis Brooks Un tango a media luz De rumbo para mí Su fealdad sin temor Como temblaba su cuerpo Cuando fuimos dos Cuando fuimos dos Ella me hablaba de libros Que solo ahora yo comprendo Historias de amor intenso Guerra y paz Cielo y infierno Hemos caminado juntos Por sitios no descubiertos Por sitios no descubiertos Oh, sí Peinada como Luis Brooks Un tango a media luz De rumbo para mí Su fealdad sin temor Como temblaba su cuerpo Cuando fuimos dos Cuando fuimos dos ¡Sus! ¡Sus!